Bueno, es la visita en esta época, la visita que nos toca con el equipo, con la directora de renta y la directora de presupuesto. Venimos a presentar y a exponer y a saldar todas las dudas de los concejales respecto de dos ordenanzas importantes, que son el presupuesto y la impositiva. Para nosotros son el marco, tanto de lo que recaudamos como de lo que gastamos para el año 2024. Tomamos las pautas de nación, de provincia y también nuestra propia experiencia en cuanto a cómo venimos con la recaudación. Y el gasto también, cómo se vino gastando, las prioridades que pone el intendente, que él siempre vuelca, que intentemos volcar la mayor cantidad de recursos a obras y servicios en el municipio, que tratemos de gastar eficientemente y que hagamos rendir los recursos lo más que podamos. Bueno, creo que hemos respondido a todas las dudas y a las preguntas de los concejales. Quedamos asimismo dispuestas a cualquier nueva consulta que pueda surgir. Así que estamos a disposición de ellos hasta que se traten las dos ordenanzas. Y bueno, esperemos que sea lo mejor para el municipio para el año que viene. Bueno, yo creo que más que nada es positivo siempre que venga todo el equipo de Hacienda acá al Consejo Deliberante a explicar qué es lo que han estado elaborando, sobre todo en el caso del proyecto del presupuesto y del proyecto de la ordenanza impositiva. Porque es al fin y al cabo las dos caras de la moneda, de cuáles van a ser los ingresos que va a tener el municipio y cuáles van a ser las erogaciones. Así que creo que considero de fundamental importancia que hayan venido, que hayan estado acá sobre todo hablando con los diferentes concejales, porque en este caso no invitamos solamente a los miembros de la comisión, sino que invitamos a todo el cuerpo en general para que vengan y estén acá presentes. Y creo que en eso también se han podido sacar sobre todo algunas dudas o algunas consultas que teníamos. Mira, del presupuesto se puede decir que es un presupuesto equilibrado que está en torno a los 80.000 millones de pesos. De esos, 10.000 millones se están destinando a obra pública. Mucha viene con financiamiento nacional. Así que veremos qué es lo que pasará con lo que se tiene que dar en la discusión del presupuesto nacional, porque hay muchas obras que están fijadas justamente con financiamiento nacional. Para darles un ejemplo, la avenida Huellar es una de ellas. Así que veremos qué situación o qué acontece a nivel nacional, si se trata del presupuesto que mandó el Ministro Massa, o si se reconfigura todo. Y como dijo el Presidente electo, hay un recorte total de toda obra pública y todo gasto, en lo cual nos vamos a ver perjudicados todos los jujeños. No, el trabajo siempre es ameno. Yo creo que es importante sobre todo llevar a cabo estas charlas que tenemos y que podamos sacarnos cualquier cuestión o cualquier tipo de duda y consulta. Y creo que de eso se trata. Que vengan los funcionarios también muchas veces, que son los que tienen que ejecutar las partidas presupuestarias y que nos cuenten cómo es el estado de situación del municipio.